Una hermosa carrera, un mundial para la historia, y bueno, una carrera de 85 kilómetros con 5.000 de positivo, la verdad que durísima, con puestos de agua y hidratación bastante alejados, que por ahí nos hizo en algún momento tener un poco de necesidad de más agua y transitar un poco más despacio esos kilómetros. Pero bueno, se pudo llegar, se pudo estar entre las primeras 20 que ni lo habíamos pensado, de mi parte había pensado que pensaba quedar entre las 40 primeras, ya era un sueño cumplido, imaginate estar dentro de las 20 primeras de las mejores del mundo, la verdad que bueno, más que un sueño cumplido para mí. Sí, la verdad que hasta el kilómetro 80 fui metida en carrera, desde el kilómetro 80 ya un poco las emociones empezaron a jugarme en contra y bueno, ya empecé a emocionarme bastante porque faltaba nada para poder llegar, y bueno, sí, pensando en mis hijos, en el sacrificio, en todo lo que había por ahí dejado de hacer para poder estar presente de la mejor forma, recuperarme porque también estuve con una lesión que bueno, que no me permitía entrenar bien. Pero bueno, la verdad que llegué con el corazón y como siempre, con toda la alegría de completar esta carrera. No, yo ya, como lo dije en algún momento, uno empieza también sabiendo que cierra ciclos, y bueno, han sido muchos años de trabajo, pero bueno, como escribía con mi profe, no, mi profe no podía creerlo tampoco, de que esté en esta posición. Este año que haremos para, porque también hay muchas corredoras que vienen muy bien, que vienen trabajando duro también para poder estar, así que bueno, será cuestión de planificar, de ver qué vamos a hacer, pero bueno, ya llegué a, hoy he cumplido mi sueño más grande y representar a Miskel sobre todo, que es lo que más llevo en mi corazón, no a toda la gente que me ayuda a llegar. Gracias. 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 Gracias.